muy bien entonces aquí estamos haciéndole a una ford cargo 1815 en su chasis estamos haciéndole una sutura aquí se puede ver el pedazo tenía ya lo acabamos de cortar como estamos allá arriba este estaba partido por aquí ya lo habían suturado anteriormente aquí en la parte interna se puede ver las soldaduras que le habían aplicado y como estaba ese ese material entonces vamos a hacer aquí la sutura del remiendo de este pedazo como se puede observar aquí ya lo acabamos de cortar de esta sección vamos a terminar de viscerar bien organizar aquí para que quede este chasis bien después mostraremos otro vídeo de cómo queda ya listo después de que hayamos hecho esta sutura o mención es una ford cargo una 815 en su chasis obviamente este chasis ya se ve que le han metido por dentro una latina de reforce pero entonces vemos que el material debido a la maleta que le echan ya está algo fatigado entonces vamos a suturarlo para que quede nuevamente bien